En este caso no podemos hablar de ningún juicio porque no existe el delito que dé base al mismo. Aquí se me acusa de tener una relación muy íntima con el profesor de la barrera y que recibo su ayuda a cambio de favores personales. Señor juez. Sí, sí. ¿Y cuáles son las pruebas? Las supuestas pruebas son que tengo una computadora nueva y que me sé todas las respuestas a lo que el profesor de la barrera pregunta en clase. En este planteamiento tan torpe e insostenible se delata la autora, aunque pretenda mantenerse anónima. Ignora que tener una relación íntima con alguien mayor de edad y libre no es un delito en nuestros códigos. Y se olvida de que cualquier acusación debe ser probada con testimonios, documentos o evidencias. Pero probadas. Cualquier ofensa que se lance para enlodar a alguien y que no se sustente en algo sólido, verdadero, no pasa de ser una mera difamación. Y eso, aunque es una infamia, en nuestro código penal ya no es un delito. ¿Me equivoco, señor juez? No, no. Adelante. La parte acusadora duda de mi capacidad intelectual cuando lo único que me ha permitido estar en escuelas como esta a pesar de no tener dinero son precisamente esfuerzo y en lo que a mí se aplica, Ida. Inteligencia. Dos minutos para darse bajte, abone ol se